El carrito, o sea, ¿qué? ¿Por qué vengan y no es así? Pim, pam, fuert. ¡El de la izquierda! ¡El de la izquierda! ¡El de la izquierda! Que la estrella es la de cinco puntas, porque un pie tiene cinco dedos. Tiburón Mayena me suena bastante. ¿Siete metros? ¿Es un bicho de trescientos metros? ¿Te come? ¿Desapareces? No puedes ponerme bichos a marinos, que no coloca. Porque si tú al fuego le pones aire, ¿qué hace? ¡Hola, ositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Hoy vamos a ver postros marinos que viven bajo el agua. Si son marinos, ¿qué viven bajo el agua? Son varias preguntas, ¿vale? De diferentes temas, de animales, de la guerra mundial, de la prehistoria, de comida, de todo, ¿vale? Es más grande del mar. Pesa 22.700 kilogramos. Eso es un tercio de lo que pesa un transbordador espacial. Me suena, ¿eh? Tiburón Mayena me suena bastante. ¿Siete metros? O sea que, que si te lo encuentras, te asusta. Es bonito. Hay que decir que es bonito. Son de hecho, la especie más grande de delfines. Sí, es un delfín, pero en plan, plan bicho grande, ¿sabes? En plan... ¡Ay, que te cu... Uno de estos podría comer hasta 230 kilogramos de carne en un solo bocado. Pero eso ya se extendieron desde hace siglos. En la época prehistórica, antes de... ¿Antes de que vinieran los neandertales a pintar cuedas? Antes de ahí. Eso sí, no veas lo que jala, ¿no? Porque creen los científicos que pueden llegar a comer hasta 230 kilos en un solo bocado. En un bocado se comen 230 kilos de carne. O sea, muchas personas a la vez pueden estar juntas y este bicho... ¡Aum! Te come. ¡Aum! ¡Aum! Te come. ¡Te come! Ahí es donde se extingue la razón humana. Pero no por tontos, no. Porque un dinosaurio ha salido a la superficie y ha empezado a comer. Venga, personas, ¡venid a mí! A la Antártida. Son más cortos en longitud que el calamar gigante, pero sus dimensiones son más grandes. No es por nada, pero dos años para un animal marino es poco, ¿no? Y más un bicho que mide 300, ¿sabes? Iba a decir 300 metros. Giras un bicho de 300 metros, te come. Desapareces. 13 metros y dura dos años. Míralo, en dibujito. Es mono, ¿verdad? Pero seguramente no sea así. Seguramente sea un bicho más feo. Y nos lo quieran vender como que es un bicho bonito. Sus ojos son tan grandes como las pelotas de playa. Pero eso ya lo sabía yo. No me cuentes historia. Yo ya sabía que este calamarsito tenía tres corazones y que es el calamar gigante y que vive 20 metros y que dura cinco años. No me hace parte de hacer precaraciones, esto ya lo sabía. Aparte, tiene tres corazones como los aliens porque son grandes. Son bichos grandes. Mide más que el tiburón de antes. O sea, flipa. Es más grande que el tiranosaurio rex. Oso del planeta. El volumen de sus llamadas puede alcanzar 188 decibelios. Eso es aún más ensordecedor que un motor a reacción. Digo yo, ¿por qué salen todos los bichos que ya conocía? No puedes ponerme bichos alabarinos. Que no conozca. Este lo conozco. El tiburón ballena. La orca. El calamar gigante. La ballena azul. El tiranosaurio rex también. Uno que no existe. Que no lo conozca. Que no sepa sus características. Están de este tipo de vídeos. Déjame un like. Que digas, este bicho no existía. O sea, no sabías tú de su existencia. Pero de esto sé. Vamos a dejarlo. Como que no ha pasado nada. Es un organismo colonial descubierto recientemente en la costa de Australia. Los científicos no pudieron estudiar su longitud completa. Pero creen que puede tener hasta 118 metros de largo. ¿Ves? Por ejemplo, este bicho no sabía que existía. Entonces, pues aquí sí que pega. No voy a parar porque esto es publicidad, ¿vale? Adiós. Las esponjas vítreas son pequeñas criaturas extrañas que permanecerán. ¿Cuántas patas tiene una libélula? Dos, cuatro, seis u ocho. Seis. Tiene seis. Seis. Trece, veintitrés, treinta y tres o cuarenta y tres. El treinta y tres. Me parece que era porque son dos números iguales. ¿Sabes? Por ejemplo, el treinta y tres, ses, seis. ¿Sabes? No forma parte del viejo mundo. América. A ver, sí, Colón descubrió América. Es América. Es América. Es el azul. El azul. Pitágoras. Me parece que era Pitágoras. De las cosas estas así. Pitágoras, para poder quemarse. Oxígeno. Oxígeno. Porque si tú al fuego le pones aire, ¿qué hace? Déjame un comentario donde ponga pregunta. Y la gente cuando entre dirá, ¿por qué la gente pone pregunta? Pregunta. Debido a la rotación de la tierra. Efecto Mullings. Efecto Scraging. Efecto Doppler. O efecto Coriolis. Doppler. El efecto Doppler. El, 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 ¿sabes lo que te quiero decir? Efecto Coriolis. Ah, pues no. No pasa nada. Sucio México. La independencia de España. 1.780. 1.810. 1.816. O 1.848. Buah, no me acuerdo. 1.810. En 1.810. ¡Vamos! 2. 8. No me acuerdo. 12. No me acuerdo. Mirad que tengo el libro de anatomía ahí, ¿sabes? 12. No iba a mirar la respuesta, ¿sabes? La número 20. No hay que hacer trampas. Venga, parece un concurso, ¿sabes esto? ¿Qué país combatió contra el Imperio Alemán en la Batalla de Verdun en 1916? Francia, Italia, Inglaterra o Polonia. ¿Polonia? No me acuerdo ahora. Polonia era, ¿no? Francia. Francia. Esto, pregúntaselo a Newton, que es el que descubrió la gravedad. A mí no me lo preguntes. 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¡Ay, señor! La C. O sea, la B, perdón. Actinobacterias. Cianobacteria. Cianobacterias. Las cianobacterias. Totiados. Sincronización. ¡Sacetado! Cianobacteria. Cierre. Saludos. Gracias por ver el video.